Hey que tal como estas, espero que infinitamente bien y pues yo también, hoy les traigo historias de terror de Perú. Leyenda de la enfermera de capa azul Cuentan que la leyenda de la enfermera de la capa azul se originó en el Perú, una historia trágica en la que el amor estuvo involucrado. La enfermera y el doctor residente eran una pareja muy querida, de uno de los hospitales más concurridos de Lima, la capital del Perú. En compromiso para contraer nupcias, parecía que nada ni nadie podría separar su amor, pero el destino les tenía un muy diferente camino. El doctor en camino al hospital, tuvo un percance de tránsito, en el cual quedó muy mal herido, y rumbo al hospital en el que trabajaba, llegó a las manos de la que era su prometida, para fallecer después de verla y despedirse. Algo que la enfermera le afectó muchísimo, a tal grado de quitarse la vida, subiendo a la azotea del hospital, para aventarse al vacío, en donde por los escombros y fierros de la remodelación del hospital, terminaron por decapitarla al llegar al suelo. Desde ese día, se ve en los pasillos, una enfermera, que cuida a todos los pacientes heridos, que llegan de accidentes viales, y se dice que los cuida, cuando las enfermeras no están en su ronda. Algo que caracteriza a esta enfermera, es una capa de terciopelo azul, que utilizaban todas las enfermeras en años anteriores, con lo cual esta enfermera se distingue. Se dice que todos los que son visitados, por el alma en pena de esta enfermera, se salvan. Algo que en vida, no pudo hacer, por su difunto prometido. Leyenda del Indio Misionero En aquel entonces, los misioneros vinieron de Europa, un indio se hundió fervientemente a la religión, pero un día de forma repentina, enloqueció y mató a tres misioneros. Fue apresado, y antes de su ejecución, negó a Dios, impidiendo que rezaran por su alma. Dicen que por este acto, le cayó una maldición, y la noche siguiente de su muerte, se le vio caminar en las cercanías. Cuando todos los religiosos, volvieron a Europa, dejando abandonadas, las misiones, la leyenda del indio, no desapareció. La gente aseguraba verlo, vagar por la selva, llorando y maldiciendo, con un tono de voz, profundo y descarrador. Con la llegada de un nuevo sacerdote, las cosas solo emperaron. Muchos dijeron, que el alma se había inquietado, y por eso se aparecía, con mayor frecuencia. Por su parte, el nuevo clérigo, trataba de convencer a todos, de que solo eran inventos. Hasta que dos meses después, simplemente dejó de tratar el tema. La causa fue, que una noche sin luna, oyó un ruido, como de pies arrastrándose, que se iba acercando, desde el interior de la selva. Al asomarse por la ventana, se encontró una silueta humana. De inmediato, alzó su lámpara, la cual pareció perturbarse, aún sin un soplido del viento. Y vio que el individuo, estaba de espalda, y se asemejaba a un indio, llevando algo en su pecho, además murmurando. El terror le hizo presa, cuando se dio cuenta de que estaba maldiciendo, pues eso confirmaba, las habladurías de la gente. Quiso mover los pies, pero solamente logró, caer de espaldas, soltando la lámpara. En el girar de la lámpara, por el piso, el último haz de luz, sirvió para iluminar, el rostro del indio, pronunciando blasfemias. En ese momento, el miedo en el religioso, era tan grande, que la cabeza le daba vueltas. Las imágenes se tornaban borrosas, y la negrura entraba en sus ojos. Pero antes de perder la conciencia, vio al indio frente a él, iluminando sus ojos, con fuego. Ahí encontraron al cura, desmayado cerca de la puerta de la iglesia, ocultando lo sucedido, y queriendo hacerte cuenta, que el fantasma del indio, no existía. Leyenda de la Yakumama La leyenda de la Yakumama, se conoce desde hace mucho tiempo, entre los moradores de la selva. Y han sido ellos mismos, quienes se han encargado, de llevar este relato, de boca en boca, para que la gente sepa, sobre esta serpiente gigantesca, que los llena de terror. Su nombre significa, madre del agua, por eso se cree, que su cuna se encuentra, en la gran laguna, de Rajinococha, Jucayali, Perú. Ella prefiere, nadar en la desembocadura, del río Amazonas, tanto como en sus lagunas cercanas, ya que es su espíritu protector. Esta mítica serpiente gigante, es parecida a la anaconda, pero aún más grande, posiblemente, mayor a 50 metros de longitud, y con una cabeza de 2 metros de ancho. Es ciega, por eso no le importa pasearse, entre las aguas oscuras. A través de su boca, lanza enormes chorros de agua, que le ayudan a derribar árboles, para desplazarse cómodamente por tierra. Y si se encuentra algún bocadillo, a 100 metros de distancia, es capaz de aspirarlo. Sin embargo, llega un momento de su vida, quizá después de mil años, cuando alcanza, cierto tamaño y peso, que le dificulta moverse. Entonces decide, despejar la selva, al pie del río, para establecerse ahí permanentemente. Deja su cabeza, por encima del agua, esperando presas, usando su gran poder de atracción, para inoptizarlas, con sus penetrantes ojos, y cazarlas con facilidad. Cualquier animal, u hombre que pase cerca de ella, perecerá, pues aunque alcancen a distinguir su cabeza, y enfrentan la carrera, ella se mueve cual centella, lo atrapa entre sus poderosas mandíbulas, y lo traga, para después entregarse, a un plácido sueño. Así es la Yakumama, protectora de las aguas del Amazonas, una fuerza natural, arrolladora, que caza durante las lluvias, y cuyo alboroto, se deja escuchar desde lejos, al desplazarse fuera del agua, tumbando árboles a su paso, dando evidencia, de su gran tamaño. Espero el video, haya sido de tu agrado, no olvides darle me gusta, y suscribirte al canal, nos vemos.